El señor inspector lo tengo acá, el señor inspector lo tengo acá, el principal, retirado Juan Carlos Soto. Acaba usted de hacer entrega de la llave, es decir, a don Pablo, que me parece que, bueno, una emoción, una emoción más, ¿verdad, don Pablo? Como un agente muy activo de la comunidad de Tranqueras. Y algo, sin duda, un hecho muy importante para la ciudad, después de haber estado algunos días, bueno, sin el vehículo, pero ahora nuevamente, ante toda esta problemática que planteaba el señor comisario Juan y Fran, que no es una tarea fácil, lo sabemos todos, que está llevando adelante, con, digamos, un suceso de quizás un aumento de asaltos o robos dentro de la ciudad, que ya lo estuvimos conversando en un programa previo en Canal 2, hablando de todo un poco, que era una problemática que, bueno, es una problemática que afecta a la población y, por lo tanto, es un motivo de preocupación. Bueno, un móvil cero kilómetro, habla muy bien de los comienzos o de seguir trabajando bien. Y usted es el comando nuevamente en nuestra ciudad. Usted ahora se va más tranquilo, ¿eh, señor inspector? Bueno, efectivamente, usted sabe de que el comando se reconforta cuando le puede brindar a la comunidad un mejor servicio. En este momento le estamos brindando a la comunidad de Tranqueras un mejor servicio representado por un móvil cero kilómetro. Ojalá de que en un futuro cercano podamos seguir viniendo a esta localidad para traerles superación, para traerles, diríamos, todo aquel apoyo logístico que mejore y redunde en beneficio del Instituto Policial y de la propia comunidad. Sin duda que sí. Eso que usted ha dicho es muy espuntal, es muy importante. Que cada vez que vengan, aunque no vengan, siempre estar preocupados por lo que está sucediendo, particularmente en nuestra ciudad de Tranqueras, ya que estamos acá. Después presentamos también, señor comisario, a los otros integrantes del subjefe. Ahí está el mayor Rubén Darío Silva, Machado, y el señor coordinador ejecutivo, el inspector mayor Guillermo Germán Vega Olivera, que ya estuvimos en otra oportunidad. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Tranqueras. Muy bien. Venimos a colmar las expectativas y a hacer realidad los sueños de un móvil nuevo. O sea que espero que se pongan al servicio de la sociedad y sirva para los fines que están proyectados. Sin duda que sí. Y usted, a ver, ¿qué nos cuenta? Muy buenos días. Es un placer estar nuevamente en esta ciudad de Tranquera, a la cual nosotros le hemos visitado con el comando, sino que en la tarea de coordinador ejecutivo ya hemos estado algunas veces más por acá. Y como estaba diciendo el señor jefe, y deseo a su jefe, es para nosotros un placer poder traer a cualquiera de las localidades, como ya está haciendo Don Tranquera, se hizo ayer en la sesional primera, y hoy de mañana en la sesional cuarta, de un recambio de vehículos. Que eso redunda en beneficio total del servicio y, por supuesto, para la comunidad que es quien nos interesa y a quien nos debemos. Sin duda que sí. Bueno, nosotros nos felicitamos nuevamente por otra vez estar acá y por otra vez estar, digamos, dando el puntapié inicial para un nuevo comienzo, un nuevo móvil que sabemos que mucha importancia tiene y es fundamental y puntal para el buen funcionamiento de la seccional tercera. Nosotros ya volvemos con más hablar de todo un poco.